Este domingo 23 de agosto, Aspuma Generaleña se enfrentará al equipo de Turrialba en un encuentro en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. El partido será a partir de las 3 y 30 de la tarde. Sabíamos que era un compromiso muy duro, Osa tiene un buen equipo, nosotros íbamos con la mentalidad de ganar, siempre vamos a todos lados con la mentalidad de ganar, gracias a Dios se nos dieron los tres puntos y ahora esperar el domingo acá lo que pueda suceder contra Turrialba. El precio de la entrada está en 2.000 colones en cualquiera de las localidades y se puede comprar en el mismo estadio. En realidad sabemos que Turrialba es un equipo muy duro, pero nosotros tenemos lo nuestro, vamos a estar en casa y la consigna y la mentalidad es de sumar los tres puntos también. Si es correcto, el día domingo a las 3 y 30, un precio oficial para todo, 2.000 colones en la entrada general y esperamos ahí a la afición para que llegue a apoyar al equipo. El apoyo de los generaleños será muy importante en este encuentro deportivo. Aspuma luchará por otros tres puntos con un buen rival. El equipo de Aspuma Generaleña, fundado en el año 2010, su antecesor es un club que existía en la misma zona llamado Asociación Deportiva Generaleña, el cual ascendió a la Primera División en el año 1990, pero desapareció al fusionarse en el 91 con el equipo campeón de Segunda División de ese año, la Asociación Deportiva Pérez Celedón, formando ambos unidos el Municipal de Pérez Celedón, actual equipo de la Primera División. Tras la compra de la franquicia del Roble FC de Alajuela, equipo que militaba en la Liga de Ascenso, Aspuma Generaleña pretende dar la oportunidad a talentos de balompié local y a brindar a los generaleños muchas alegrías.